Bueno, una nueva temporada, un año más de esta hinchada que ya debe llevar 10 años. Comenzó ya hace como 10, no, comenzó en el 2010 con la barra, el 9 se llamaba, después empezó a ser la hinchada y bueno, lo van a ver, cada año mejorando, cada año buscando otras alternativas y bueno, son 17 programas que vamos a tratar que la gente la pase bien y mire cómo es lo que buscamos, mire a la selección con acento local, con acento del nordeste. Con cosas nuevas, tanto en la parte artística como en la parte técnica, incluyendo tecnología nueva, consola de luces, consola de sonido, micrófonos nuevos, todo de última generación. Acondicionando también a los que van a venir a participar para poder estar también con una escenografía distinta. Totalmente distinta, ajustando a la televisión digital, poniendo iluminación acorde a la tecnología que se está utilizando. Bueno, este viernes y de lunes a viernes, 20 y 15, lo esperamos a todos en la hinchada del 9 con móviles desde Brasil, entrevistas a jugadores, con toda la batucada, la música y la conducción de Agostina y Alejandro. Y que se diviertan, que se diviertan una hora para pasarla bien. También muchos participantes siendo hinchada. Sí, sí, la tribuna ya está preparada para todos los invitados y para el hincha de la gente, para Marco, para Guido, para todos los que van a estar opinando de fútbol.